Hacienda Fernández Tanto que yo anduve aquí no la encontraba Tanto que yo anduve aquí no la encontraba Hay una mujer buena que sufre callada Una mujer buena que sufre callada Hay que sufre callada una mujer buena ¡Vámonos! Mujeres así, ya la encuentro rara Mujeres así, ya la encuentro rara Hay que quiera algún nombre Y sufre callada Hay que quiera algún nombre Y sufre callada Hay que sufre callada Y quiera algún nombre ¡Vámonos! ¡Pero con mucha alegría! Mujeres así, ya la encuentro rara Díselo tú, Garibobo Gabriel, Gabriel Díselo de nuevo Me gustó Ay Ay, Aldo Núñez Eduard Núñez Lo estoy mirando No es, Evo Echalo en serio Paco Rojas Ay, Aldo Núñez Ay, Aldo Núñez Bueno, comandante Gerardino Paco Rojas Mario González Ese, Gabriel Ese, Papo Rojas Tiene una mujer Ese, Papo Rojas Tiene una mujer Hay agua de su puente Él quiere beber Agua de su puente Él quiere beber Ay, es por la mañana Que va a amanecer Es por la mañana Que va a amanecer Vámonos Bueno, Román Y se la bebe De aquí ¡Ah! La, 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 la Ay, la, la Güeeh 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 Luz, 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 luz Así es lo feliz ¡Ah! Eso es lo que va El Prodiclo y la Supermanta Innovación Vámonos Vámonos Juan Carlos Ando Lúñez ¡Nenque! ¡Nenque! Uno que no hay que tocar